Así es que les voy a pedir que recibamos con un muy fuerte y mexicano aplauso a la banda Nuevo Fuego que acompaña, ¿saben a quién? A un ganador, él es... ¡Erik Santobal! ¡No más, qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! Y por último el torito pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y cómo grita la gente mexicana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el quelite! ¡Después el niño perdido! ¡Y por último el torito pa' que vean cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias, buenas noches.